Hoy hemos venido aquí a Beltoki para anunciar que vamos a realizar una marcha ciclista el 16 de abril, domingo, a las 11 saldremos de la estación de buses de Pamplona e iremos al aeropuerto de Pamplona. Queremos, sí, subrayar esto, que habíamos anunciado esta marcha ciclista para el 2 de abril, domingo, para este domingo, pero por la previsión de mal tiempo y frío hemos decidido retrasarlo. Esta marcha ciclista la organizamos principalmente entre Yauci Ecosocial y Extinction Rebellion Pamplona, aunque hay otras organizaciones que nos están apoyando, y se enmarca dentro de la campaña la energía justa que estamos realizando, estamos llevando a cabo muchos colectivos ecologistas y no ecologistas de Nazaroa. En esta campaña de la energía justa estamos reclamando que para el futuro la sociedad necesita un suelo de necesidades sociales, digamos, cubrir lo necesario, por lo menos desde el aspecto energético, pero también adaptarnos a un techo ecológico, que es hoy en día sobre todo lo que estamos rebasando. Entonces, esta marcha ciclista la enmarcamos dentro de esta campaña para reclamar que necesitamos transformar la estructura de movilidad que está altamente fosilizada en Nazaroa, y por eso queremos reclamar esto, una movilidad sostenible, menos vuelos innecesarios y más transporte público. El domingo 16 de abril iremos al aeropuerto de Iruña, porque nuestra casa está ardiendo y seguimos echándole gasolina. Tras 30 años de informes sobre cambio climático y sumidos de lleno en una crisis energética estructural, resulta incomprensible cómo todos los días sobrevuelan los cielos más de 100.000 aviones, el transporte más contaminante que existe. No nos estamos haciendo cargo de la realidad extrema en la que vivimos. La modernidad capitalista, ese enorme Titanic, comienza su declive. Hay que actuar rápido y con valentía en todos los aspectos materialmente relevantes de la sociedad, y el transporte es uno de los principales. Pero resulta que Nazaroa tiene una estructura tan desequilibriada que resulta ofensiva. Mucha aviación y poco transporte público, muchos vuelos a Madrid y pocos trenes a la zona rural. El trayecto Pamplona-Madrid, por ejemplo, es habitualmente más barato en avión que en tren. ¿Qué tipo de derroche sin sentido estamos impulsando? En la UE, a la aviación le corresponden el 13% de las emisiones del transporte, mientras que al tren, tan solo el 0,4%. Dejemos de marear la perdiz diciendo que bla, bla, bla y empecemos desde aquí. Si estamos en plena emergencia climática y ecológica, en el que transformaciones profundas y rápidas son necesarias, no lo decimos nosotros, lo dice el último informe del IPCC, si hemos de reducir en un 80% las emisiones para 2050, no lo decimos nosotros, lo dice el Gobierno de Navarra, no sería lo lógico empezar limitando los aviones e impulsando los trenes, y, sin embargo, se prevé que los vuelos mundiales se dupliquen para esa misma fecha. Por el contrario, el transporte público, el transporte del futuro, ese que nos sirve a todos, especialmente utilizado por las rentas más bajas y por las mujeres, está en los huesos. No tenemos una red de autobuses y trenes amplia, que vertebre el territorio y que esté integrada, en la que puedas utilizar una tarjeta para todas las líneas. El TAP de los ricos se come el presupuesto, mientras que el tren de todos es cada vez más caro y con menos itinerarios y estaciones. Los que viven en Basagurúa o en Zagonza o en Lizarraldea apenas tienen algún bus al día, y eso sumado a la cultura del coche privado que padecemos. Termina en carreteras atestadas de coches, avenidas saturadas y parkings y más parkings. Necesitamos una nueva cultura de la movilidad, porque un mundo dominado por aviones y coches será un mundo invivible. Necesitamos romper con esta cultura neoliberal de los vuelos low cost que el capitalismo nos inculca y nos ofrece como recompensa por la expropiación de nuestro tiempo y energía. Producir por producir, consumir hasta morir. Ese es su mandato. Como referimos en el manifiesto de la energía justa, para el futuro necesitamos asegurar un suelo social y adaptarnos a un techo ecológico. Esto en la práctica significa menos vuelos innecesarios y más transporte público, sostenible y social. Desde el punto de vista de clase, del territorio y la despoblación, del ecosistémico, del de la soberanía energética y alimentaria, y también desde el feminismo, necesitamos revertir la estructura fósil de la movilidad navarra. Por eso reclamamos, entre otros, que desaparezcan los jets privados. Es escandaloso. Estos juguetes hipercontaminantes no pagan impuestos por contaminar. Los megarricos son lo opuesto a la sostenibilidad. Que se limite y grave fuertemente a la aviación comercial, que es, además, una medida de justicia distributiva, para que paguen los que más contaminan. El 50% de los vuelos lo realiza el 1% de la población mundial. Planificación de la movilidad y el transporte. No olvidemos que las muertes en carretera son una de las principales causas de mortalidad laboral y juvenil. Que se fomente la intermodalidad y la cultura de la bicicleta. Por ejemplo, dejando de cobrar y facilitando la posibilidad de portar la bicicleta en el transporte público. Peatonalizar los centros urbanos y disponer de un carril bici por cada carretera urbana. Dejar de artificializar lugares para poner parkings. Dejar de despilfarrar dinero absurdamente en el TAP y mejorar las líneas de tren que ayuden a vertebrar el territorio. Impulsar el transporte público aumentando la frecuencia de autobuses al medio rural y mejorando su accesibilidad. En Semana Santa, nosotros nos quedamos con los pies en la tierra por una movilidad sostenible. Menos vuelos innecesarios. Más transporte público.